Ay corazón, tú lo sabes, lo que he sufrido por ti Aquel día que te fuiste, yo me sentía morir Yo recorría los sitios, en que estuvimos los dos Preguntaba a los cielos, ¿por qué olvidaste mi amor? Cuando a tu casa llamaba, me decía tu madre Que por favor entendiera, que debía olvidarte Desconsolado y herido, pude al fin comprender Que cuando alguien se ha ido, es para nunca volver Ay corazón, tú lo sabes, la decepción que sentí Cuando dijiste esa tarde, no quiero nada de ti Todos los sueños más lindos, que enamorado te di Los vi en el suelo caídos, no supe qué decir Cuando a tu casa llamaba, me decía tu madre Que por favor entendiera, que debía olvidarte Desconsolado y herido, pude al fin comprender Que cuando alguien se ha ido, es para nunca volver Desconsolado y herido, pude al fin comprender Desconsolado y herido, pude al fin comprender